Podemos lograrlo. Solo tenemos que seguir órdenes. Miren eso. Hoy veremos cómo caen los dominos. Son mucho mejores que nosotros. ¡Cállate! Comiencen el programa con la misma dificultad. ¿Están avanzando más de lo normal? Puede ser, pero son descuidados. Esto no es nada. Denle sus siguientes órdenes y comenzará el caos. Les digo que estos clones no están listos. Yo iré a la izquierda y tú a la derecha. Oye, esto es de tu lado. ¿Entiendes? De tu lado, ¿eh? Poco convencional. ¡Troy Pain, atá! ¡Hombre herido! ¡Olvídalo! ¡Correré a la ciudadera! ¡Rápido! ¡Oigan! ¡Creo que esté herido! ¡Déjalo! ¡Ven aquí! ¡Esta vez pasaremos! ¡Hable antes de tiempo! Estoy de acuerdo contigo. Rompieron la formación, desobedecieron órdenes y dejaron un hombre atrás. ¡Rompieron la regla número uno! Lo siento, Escuadrón dominó. Han reprobado automáticamente. ¡Ezcuadrón! ¡Vengan por sobrevivir! ¡Hang on! ¡Oh, me odio cuando dice eso! ¡Ezra, no! ¡Ezra, no! Ahsoka, ¿por qué te dejaste? ¿Sabes lo que me he convertido? ¡No! ¡Rex!